Hola amigo, oye, lo que pasa es que tengo un montón de sed y me mandaron a comprar el refresco aquí para mis compas en la obra Y pues me falta, tendrás que me cooperes para comprármela Nerva, tonelito no Oye, ándale, ayúdame Bueno, gracias ¿Me podrías ayudar a completarme para esta coca para mis compañeros en la obra? Ay, no, 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 mejor compro agua Ándale, ándale Gracias, no, no, gracias Por favor, es que me falta poquito No Bueno Hola amiga Eh, disculpa Oye, este, ¿crees que pudieras completarme para poder comprar este refresco? Lo que pasa es que estoy aquí con mis amigos en la construcción Y pues ya es la hora de pasar el taco y no tenemos con qué Oye amigo Ándale Sí Ahora sí me hallaste bien, traigo justo lo de mi chesco ¿En serio? Sí, es que también trajo aquí una fondita Ajá Y este, pues también es la hora de... Bueno, traigo estos cuatro pesos, igual de algo te sirven No, increíble con esto, eh Con esto completo, eh, muchísimas gracias Oye, ¿y dónde queda la fonda? Igual, pues podemos ir a cenar o algo así Y le digo a mis cuates Aquí está luego, luego a dos cuadras para abajo Luego, luego a la mano derecha Como dos locales, luego luego vas a oler ahí Ok Ahí vas a ver a la chica Creo que sí la he visto Creo que sí la he visto Ahí, ahí ¿Y ya tienes mucho trabajando ahí? Pues sí, ya, ya un rato, pues más menillos ahí ¿Y eso? ¿Por qué empezaste a trabajar en la fonda o qué pasó? Mmm, ay, es que tengo algo de prisa Es, bueno, es una historia algo larga también Pues no pasa nada, igual, o sea, si no tienes problema, pues yo escucho Ay, pues sí me he sentido muy mal el día de hoy, la verdad ¿Y eso? Es, pues es que, es algo muy, muy fuerte, me, fíjate, estaba comprometida Ok Desde hace como dos años O sea, ¿te vas a casar o ya no? No, cállate, a veces no sé ni siquiera qué estoy haciendo en la fonda, la verdad ¿Por qué? Pues estaba comprometida y yo no soy de aquí ¿De dónde eres? Yo soy de afuera Ok Para allá, como para Meca Y también, este, mi prometido era de allá, pero Ok Pues nos venimos desde hace un buen, yo estaba estudiando, él también estaba estudiando Y, ay, bueno, ya me quedé aquí contigo, era bueno, sí me puedo esperar Y, y, pues estaba él, él estudiando conmigo y todo, pero Pues ya llevamos ocho años juntos, fíjate, ocho años ¿Ocho años? Ocho años ¿Pero qué? ¿Se rajó al último momento? No, cállate, llevamos un ratote Como somos del pueblo y, pues allá, diarios, como de que, ay, pues la boda de tus sueños Ajá Y que, pues la boda de tus sueños y de que, pues, a ver, como, como acá Y, pues, él tenía muchas ganas de, de, de darme todo, ajá ¿Se iban a casar aquí? Acá, no, acá, acá nos quedábamos casar acá, porque, pues, acá estaba la escuela Y, acá, pues, teníamos a Ya estaban haciendo su vida, pues Todo, ajá Y, pues, ahí con trabajos pudimos conseguir, este, un mejor departamento Donde vivir, donde, donde estar, pero ¿Él dónde, o sea, lo conociste de tu pueblo o se conocieron acá? No, 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 él es de allá también, los dos somos de allá Y allá se conocieron y se vinieron para acá los dos juntos Sí, sí, nos venimos hace como unos cinco años Pero ya llevamos ocho años juntos y ya durábamos tres años Y esos tres años son los que estuvimos planeando la boda Yo le dije, ¿sabes qué? Porque nos costó mucho O sea, haz de cuenta que, este, fue lo del departamento Y ya por fin pudimos salir de, de, de vivir Porque vivíamos en una colonia así como que En medio Donde se balanceaban y, no, bien feo, la neta, no, bien feo, bien feo ¿En serio? Entonces ya después nos pudimos salir Y él quería así eso, o sea, de que, ay, no, pues Hay que casarnos como a lo, como a lo grande, ¿no? Ok, que van a ser de que el algodorrio Ajá, el algodorrio Chido Y pues, no, o sea, yo le dije, no, pues algo más tranquilo O sea, ya llevamos ocho años Se supone que nos venimos para acá, pues, para casarnos, ¿no? No, para Sí, para hacer la vida Ajá, para hacer la vida y llevamos así, o sea, no, ya Le dije, pues algo más tranquilo Y supongo que fue súper difícil, ¿está planeando de que la boda Y luego tú y él solos acá, ¿no? Uy, no, no, cállate, no, ni sabes No, la neta, estuvo bien complicado Planear una boda es algo bien difícil Sí, supongo Es algo bien difícil Y todavía nosotros que queríamos que no, que fuera Que la gran boda, le dije, no, ¿ves? Por eso te decía que algo más discreto Que algo más chiquito Pero, pues, lo bueno que el amor no faltaba, ¿no? No, para nada, no Estábamos muy enamorados, la verdad Nos amábamos mucho ¿Y luego qué pasó? Este, pues, nada, ya Llegó el día de la boda Si quieres vamos a apagar esto para... Ok, sí, 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 vamos Sí, sí, vamos Sí, seguimos platicando allá afuera Va, está bien, perfecto A ver, pues, pero Sígueme contando Sobre, ¿cómo se llamaba? Javier Javier Sí Hasta te abrían los ojos cuando hablas Cuando dices su nombre Pues, es que nos conocimos en el pueblo Y desde muy niños Pues, no sé, como que es Una conexión Sí, tipo almas gemelas Algo así Ok, ok Sí Entonces, pues, estaba muy ilusionada, la verdad O sea, muy pocas cosas en mi vida han salido bien Y el saber que me iba a casar con el amor de mi vida Era como, o sea, no importara que todo lo demás estuviera mal Claro, claro El saber que me iba a casar con él Era lo único que me, exacto, que me ayudaba y me dejaba dormir en la noche Ok, ok Sí, sí Pero, ¿cómo les fue entonces con la boda? ¿O cuál fue el problema? Pues, ya se llegó el día de la boda, ¿no? Ok Ya estaban todos sintados Este, uy, no No, a mí casi nunca me gusta maquillarme mucho Y ese día me pusieron así hasta para llevar, yo creo Como una princesa Ay, no Y, ajá Y el caidela acá de novela Sí, sí La verdad a mí no me importaba Yo me sentía muy bien Yo soy la más chica de una familia, este, de muchos hijos Y soy la única mujer Entonces mi papá ya es más grande Ya es un señor de más de 70 años Entonces él me iba a entregar Yo estaba muy feliz Yo dije, no manches Es este Algo El mejor El mejor día de mi vida O sea, algo, sí, ajá Algo irreal Yo no me lo podía creer que de verdad Después de tanto tiempo de estar juntos De luchar todo lo que hemos luchado Lo que habíamos pasado Estar trabajando Ir escalando Estudiando Este Pues fue, o sea, era un día así como de cuento de hadas Ya estando en la boda Exacto, ya no quería Exacto, ya no me importaba Y ya pues estábamos ya en el templo Y vinieron sus familias desde... Todos, todos vinieron Se vinieron dos camiones de allá del pueblo Dos camiones Dos camiones Y no Circo, maroma y teatro Todo el rancho Sí, la neta Este Pues se hace el bodorrio Pues es como una boda pues grande Y luego Pues no Lo que me gusta Bueno, ya ves que en la ciudad de aquí no Si tienes que tener invitación No hay en los pueblos Hay boda Todo el mundo está invitado Entonces a mí me gusta mucho eso Ya estábamos en el altar Yo sentía algo raro O sea, yo sentía... O sea, estaba feliz Pero siempre esa sensación como de que algo malo está a punto de pasar Y el padre dice... Bueno, ahora van los votos, ¿no? Un momento de decirnos para entregarnos al anillo Me da su mano Ok Y estaba helado O sea, yo lo sentí helado Yo dije, pues es por nervios, no sé O sea, Javier estaba... Estaba helado de las manos Yo dije, pues está nervioso o algo Ajá Y me le quedé viendo Y cuando estaba a punto de hablar Se desmayó Pero... O sea, justo en el momento en el que ya se iban a casar y todo Se desmayó Wow Y... Pero ya está bien O... ¿Qué pasó? ¿Qué pasó después? Nada, o sea... ¿Estás bien? No, la neta, no me acuerdo mucho porque yo estaba en shock O sea, yo lo que quería era escucharlo Ajá Yo lo que quería era, ¿sabes? Sí, sí, sí Por favor háblame y... Sí, sí, sí ¿Pero qué pasó? O sea, fueron al hospital O Sí, sí ¿Se despertó al brazo? De volada, sí, mi... Este... Uno de mis cuñados habló a emergencias y llegaron por él. Me fui con él. ¿Con todo el vestido y todo? Todo, sí, todo, todo me vale. O sea, dejé todo, no me importa. O sea, yo me salí con todo y vestido no me interesa. Lo que querían, o sea, es precisamente que yo me fuera a parte y no, jamás. O sea, yo decía, es como una prueba, ¿no? Pues del matrimonio y del amor. Ajá. Y me fui con él, llegamos al hospital. Los doctores me dijeron que había sido como un bajón, ¿no? Por nervios, sí. Ajá, que estaba, que él no, y que pues a lo mejor sí no comió bien. Ok. Que había sido un desmayo, pero que pues ya como todo muy positivo. Una semana, una semana. ¿Te duró en el hospital? Una semana en el hospital. Javi, no, despertaba y no despertaba. O sea. Y yo no me retiré de ahí. ¿Quedó como en coma de una semana? No despertaba, me la pasé, este, al lado de él todo el tiempo. Y la familia, ¿todos se regresaron? Sí, se tuvieron que regresar. Yo, este, dejé de ir a la escuela. Ya no pude ir a la escuela, perdí el semestre por las faltas, por estarme ahí. Este, porque era una semana importante de finales. Él también ya no podía. Y después él trabajaba en las noches en una gasolinera. Ajá. Y ya también ya no... No, pues... O sea, es horrible. Empecé a... ¿Y tenían seguro? ¿Tenían... ¿No? No, nada. Ay, perdón. No, 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 no. Está bien. Está bien, está bien. Tuve que empeñar las cosas que me habían dado. Mis regalos de boda. Pedí un chico de ayuda. Pedí un chico de apoyo. Pedí préstamos. Y a la semana, Javi despertó. Yo sentí así como... Ay, no, como sabes, o sea... No importa. O sea, no importa lo que estuviera pasando. Ya no importa la escuela. No importa el trabajo. No. Ya no importaba nada, la neta. Ya lo único que era ver, no, escuchar su voz. Claro. Y ya estaba muy débil. Estaba muy, muy débil. Pero me dijo que, que este, que nos íbamos a recuperar. Me hizo muchas promesas. ¿Qué te prometió? Sí. ¿O qué te dijo? Que íbamos a regresar a la escuela. Que íbamos a, este... O sea, para empezar estaba muy, muy mal. Él estaba muy mal porque... Sí, pasó una semana. Y no irle a la boda. O sea, yo le dije... Al final yo lo tranquilicé. Le dije, tranquilo, bebé. O sea, es este... Pues una ceremonia muy linda. Pasó lo que tenía que pasar. Pero pues estuvimos ahí, todo bien. O sea, no pasa nada. O sea, ni que te preocupen. O sea, se preocupó por lo del desmayo. Sí, claro. O sea, de volada fue lo primero. Es que... O sea... Una persona como ninguna. Siempre se preocupaba por ti, supongo. Lo primero que me preguntaba siempre era por mí. O sea, antes que cualquier cosa era yo. Sí, no le importó a él, ¿no? Exacto, sí. ¡Wow! Me preguntó unas cosas. Me tenía que ir del hospital precisamente porque se nos hizo un cuento, ¿no? Entonces estaba consiguiendo ya a alguien que me iba a prestar el dinero. Ok. Como a las dos horas. Menos. 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 Como menos de dos horas. Te lo juro que si yo hubiera sabido me hubiera quedado ahí. Pero me marcaron y me dijeron que ya se había muerto. ¿Falleció? Sí, señor. Pero se ve despertado bien, ¿no? No, la de este ya no me importa nada. Pero... Pero pues supongo que él le gustaría verte bien, pues. A él le gustaría saber que estás bien, ¿no? Que sigues luchando por lo que alguna vez se prometieron, ¿no? Pues si yo pudiera hablar con él, solamente le dijera que aquí todo está... De mal en peor. No me... No me quiero regresar al pueblo. No me quiero quedar aquí. Comencé a trabajar porque... O sea, ya ni siquiera me interesa regresar a la escuela. O sea, solo quiero... Y ahorita, ¿cómo te está yendo? Pues económicamente, o... ¿Dónde estás viviendo? Me corrieron del... Del cuarto. Del departamento. Y más bien tuve que conseguir el cuarto. ¿Ahorita estás en un cuarto? Estoy en un cuarto. Este... Y... No, estoy hasta acá de deudas. Pues por todo lo de la joven. Y el hospital y todo. Terrible. Estoy así en un momento en el que... Sabes, o sea... Ya no me importa nada. Pero, pues supongo que él quisiera verte bien, ¿no? Que sigas luchando por los sueños que tenían y cumpliendo, pues, tanto por ti y por él, pues, ¿no? O sea... Como que seguir adelante, pues. Todo el tiempo... Uno se vuelve loco. Todo el tiempo estoy hablando con él. ¿Y qué... ¿Qué le dices? ¿O qué te dice? Trato de ser optimista, ¿sabes? Siento que... Que... Soy muy creyente de Dios. Soy muy creyente. Este... Entonces... Yo sé que por algo pasan las cosas. Yo sé que voy a salir adelante de todo lo que me está pasando, ¿sabes? No importa cómo, porque yo tengo mucha fe. Y... ¿Cómo te va tu trabajo? ¿Te gusta? Sí me gusta cocinar y, este... Pues es algo que aprendí, pero... Pues no, no es lo mío. Yo sé, soy... Estaba estudiando para la repostería. Sí me gusta. Este... Pues fue ahora sí que donde me aceptaron. Fue donde más me aceptaron porque, pues, no tengo experiencia y no tengo estudios completos. Y, pues, más o menos decía la cocina. Y entonces estabas como, pues, estudiando y trabajando para hacer tu propia como repostería y... Sí, para hacer mi propio local. Sí, siempre he querido. Sí. Me gustan mucho los postres. Y si tuvieras ya tu repostería, ¿cómo le pondrías? Algo así como... No sé, me gusta mucho el universo. Le pondría algo así como el universo del pan. Ok. O algo así. Ok, ok, me gusta, me gusta. La galaxia del pan. Sí, algo así, no sé. Combinado sería, sí. Increíble, increíble. Oye, pues, la verdad es que me gustaría platicarte algo. Sí, oye, ya te platiqué, yo ya hasta lloré contigo. A ver, cuéntame. No te preocupes. No, dime. Mira, la verdad es que el día de hoy salí a las calles a hacer un experimento social y espero no te molestes. Entonces, lo que pasa es que, pues, quiero ver qué onda con las personas, pues. Como te había comentado, muchas personas me rechazaron cuando me acerqué y les dije que, pues, no tenía dinero para comprar la coca, el refresco. Y, pues, muchos ni me miraban a los ojos y tú amablemente me ayudaste a pesar de todo lo que me estás platicando, pues. A pesar de que la estás pasando mal, de que no te está yendo bien, de que, pues, toda tu historia. Y creo que tienes un gran corazón. Y me gustaría recompensar esa gran amabilidad que tuviste conmigo, este, dándote, dándote este refresquito. Pues, ¿para qué puedas pasarte tu taco también ahorita que vas a comer? Mira, toma. ¡Ay, la madre! ¡Ay, no mames! ¡Ay, no mames! ¡No, qué pedo! ¿Cómo crees? ¿No, Ted? ¡No, sí! ¡No, no, no, no! ¡No, qué pedo! De verdad, de verdad. Sí, 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 sí. Esto es una broma, ¿verdad? No, ¿cómo va a ser una broma? No, amigo, ¿cómo crees? Esto es para ti, espero esto, pues, te pueda ayudar a pagar la renta o a pagar un poco de tus deudas. ¿De verdad? No, amigo, no. Sí, sí, sí. A mí me da mucha pena. No, 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 no. Ven a robar y que te cachen. No, amigo, ¿cómo crees? No, la neta no. ¡No! Está algo pesado, está algo pesado. Porque es muy buena lana. ¿Qué? ¡No mames! ¿Qué debe de un dinerar? Algo así, algo así. No, es broma, neta. No, 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 es broma. ¿Qué te pasó? ¿Por qué me andas haciendo una broma las del trabajador? No, 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 nada de eso, nada de eso. No, ni las conozco, pero mira, pues aquí está para que puedas... ¿Es verdad, neta? Sí. Sí, neta. Sí, te lo mereces. Bueno, esto te va a alcanzar para, pues, a lo mejor para que ya puedas derretar un departamento. No, no me digas eso, de verdad. ¿En serio? ¡Ay, muchas gracias! No, no, ya me hiciste llorar a mí. ¡No, no mames! ¡Ay, no me digas eso! Esto te va a ayudar mucho. Y la verdad lo mereces. Mereces esto... ¡Ay, no! Y mereces más. Tanto más mereces que, ¿sabes qué? Mira. No solo me gustaría que pagaras la renta y lo que necesites, sino que también... Pues empiezas tu nuevo negocio. ¡Ay, no mames, no! Sí. Por Javier y por ti. ¡Ay! Para que empieces tu negocio y puedas cumplir los sueños y las promesas que se prometieron ese día. ¡Es neta! Sí. Y espero te ayude muchísimo. ¡Ay, no mames, es neta! ¡Ay, muchas gracias! ¡No mames! ¿Qué tengo que hacer? Nada, nada, nada. ¿Y eso estás jugando? No, 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 te lo ganaste por tu buen corazón. Porque hay muchas personas, bueno, que son muy malas y hay tan pocas, muy buenas como tú, que lo merecen. ¡Ay, amigo, muchas gracias! ¡No, no, no! ¡Un abrazo! ¡Ay, de verdad! ¡Vamos a que comas a la fundita, Betty! ¡Va, va, va! Sí, sí, vamos. Sí, sí, vamos, sí, vamos. ¡Ay, amigo, cómo me voy a llevar esto! ¡No me van a robar! No, 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 ahorita pasamos al banco a que lo deposites. ¿De verdad? Sí, sí, sí. ¡Ay, amigo, muchas gracias! ¡No es cierto, no puedo creer! Y espero que tu vida pueda cambiar para mejor y pues tú que crees en el cielo y en Dios, pues esto es un regalo de allá arriba para ti. ¡Ay, amigo, muchas gracias! ¡El pillito! ¡Ay, amigo!